Música Vuelvo de tierra muy lejana donde ayer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo sentí Y me pagaste con traición o no Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia es que embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para amar Pero mi alma dejó Su pureza a conservar Y así pronto llegó Su tristeza a olvidar Fui esclavo de tu corazón Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo sentí Y me pagaste con traición o no Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer A mendigar tu querer A mendigar tu querer sandal